14. Argentina 12. Argentina Hola mexicano, saluda en Español ¡Viva México! ¡Viva! ¡Que blando! ¿Dijo el Okaro? ¡ueprinta! Hoy es el día de la antagonista Hola El pretendiente de Anita Hola, la Sprache lectiva de excursión. Tenemos aquí una profesora. Hola. ¿Cómo te va, Catarina? ¡Buen, gracias! ¿Estás bien? ¿Habes algo? No, todavía no. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alejandro. ¿Alejandro? Alejandro, sí. ¿Y estudias español, Alejandro? Sí, estudio español. ¿Y por qué? Porque me gusta la lengua. ¿Y? Y tengo una esposa de México. ¡Ah, muy importante! Sí, es muy importante. Sí. Vamos a grabar otra gente por aquí. Aquí estamos. Dando una vueltecilla. ¡Hola chicos! Saludando para la cámara. Saludando para la cámara. Estamos aquí. Hola. Huertedillas, Laura. La que se porta mal. Sí. La que se porta mal. Un saludo para la cámara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Daniel. ¡Erenita! ¡Recién casada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Congratulaciones! ¡Halo! ¡Halo, hola, hola! ¡Halo, hola, hola! ¡Halo, hola, hola! ¡Gracias!